bueno cracks hoy es un vídeo sin entrenamiento porque porque hoy es día de descansar así que bueno toca recuperar y allí un entrenamiento super intenso de piernas y hechimos esto cuando he metido un café pues meto un sobre de esto de descafeinado vale y de esto también un poquito de cola caos puro vale los ingredientes como veis solamente tiene cacao natural vale no tiene nada más y eso es lo bueno así que le echamos un poquillo para darle un sabor a chocolate bueno falta la chevia que yo recomiendo una chevia fijaos bien vale que los ingredientes no tengan ni maltodextrinas ni de trozos ni nada vale parecido al azúcar solamente en la chevia punto y en vez de tener un café aquí como se llama lo he buscado y en vez de tener un café mocha vale debe tener un café mocha de ahí de 400 calorías pues te hace un café mocha aquí de 60 a 50 calorías como mucho no hace falta tampoco hacer lo hechito ahí pan pero dios estos pequeños detalles te permite comer más no pasarán increíble así que bueno intro y let's go boom 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 donde están esos haters que me dicen recopio de algunas personas donde estáis eh a ver pero es que no me copio se ven muy similares puedo aparecer a cualquier persona pues vale pero es que no me copio tío no sé como soy y punto vale pero es que no me copio tío no sé como soy y punto vale putero ahí que que me cago en la masa pam por cierto eh no es un arma real vale no es un arma real de airsoft lo que pasa es que está inhabilitada porque ni funciona y nada así que la tengo ahí de exposición y punto vale hoy ha llegado el gran día pum 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 voy a llegar el gran día y hoy empezamos la fase de volumen pum he cambiado un poco la rutina no tanto porque en verdad siempre hago ejercicio que me gustan me encantan hacerlo porque cambiarlo no y si voy progresando porque cambiarlo entonces voy cambiando el ejercicio de accesorio y listo no hay que cambiar nada más y respecto a la dieta después de haber echado dos semanas casi tres semanas en dieta inversa que si no habéis dicho el vídeo de la dieta inversa de cómo pasar de definición a volumen lo tenéis por aquí vale así que a darle caña parece fácil una fase de volumen pero en realidad no lo es mucha gente tío se pierde la constancia pierde la motivación se empieza a tapar los abdominales un poco ya deja la fase de volumen no tiene que ser así vale no tiene que ser una obsesión sino mirar a largo plazo y disfrutar vale si eres principiante te recomiendo que esté un año incluso un poquito más vale para pegar ahí un cambio brusco pegar ahí un cambio de locos y la de caña y bueno yo voy a hacer un volumen de cinco o seis meses de unas 300 calorías superávit ya eso porque tampoco ni me quiero poner gordo ni tampoco quiero ganar mucha masa muscular que ya como si estoy feliz no me hace falta más así para mejorar calidad muscular alguna deficiencia o como por ejemplo gemelo pero tengo un poco más atrasado pues vamos mejorando esas cosas y listo y bueno una cosa quería hacer una pequeña reflexión de yo cuando empecé tío empecé de una forma que no recomiendo empezar a nadie empecé con una obsesión muy mala una obsesión que les quería salir de fiesta vamos yo con 17 18 años salí de fiesta muy poco la verdad salí de fiesta muy poco y no lo recomiendo a nadie por tal de crecer muscularmente vale y yo salía de fiesta y aquí por la noche me vendía a mi escoba y al día siguiente entrenaba por tal de no perder masa muscular fíjate el error ese que es un cóctel perfecto para perder masa muscular para no recuperarte incluso para lesionarte sabes pero es que estaba yo obsesionado plan cada día me miraba en el espejo hablaba con amigos míos de guau tío me ve como una mierda y ellos decían que estás loco tío mi propia percepción de mí mismo vale me veía tapado me veía con poco tono muscular en fin una mierda absoluta me había hecho mierda y cuando realmente no era así vale que si tengo una foto de cómo estaba en esa época lo dejaré por aquí y bueno no lo recomiendo nada tiene que ser un camino lento vale y tienes que tener en cuenta porque irán tú cuando pasas de definición a volumen vale estás rocoso está con poca grasa pero pero después cuando te empiezas a llenar vale te empieza a ahogar un poquillo con por un poco de retención de líquidos una poca acumulación de grasa y llega un momento que parece que nos entrenado tiene todavía poco tono muscular y encima te estás tapando con que parece que me ha entrenado pero debajo de esas líquido de esa grasa tanto un músculo vale con que no pierdas el control que ahí es donde mucha gente corta y ya dice bueno pues vuelvo a definir otra vez que no me está sirviendo nada no vale tiene que seguir constante he hecho un camino constante poco a poco mira si está grabando que si no me muero tío sí sí está grabando ok digo no porque me ha pasado más veces que me ha puesto a grabar un vídeo de 10 minutos ahí hablando sin parar y no lo he grabado perdí tiempo de mi vida eso es otro el tiempo es muy valioso vale bueno a lo que estaba hablando de la obsesión que no te va a llegar a ninguna parte vale el fitness hay que disfrutarlo no debe ser una obsesión negativa tienes que disfrutar se puede conseguir masa muscular perder grasa y disfrutar de la vida al mismo tiempo vale no hace falta aquí hacer una dieta estricta que te amargue mentalmente porque darte cuenta que el fitness se trata en la salud si tú no tienes salud mental no vas a tener salud física en la vida muy mamadísimo que eche no vas a tener salud física en la vida a una alimentación que te guste siempre intenta comer sano saben un 80 90 por ciento sano y al resto darte algún capricho de vez en cuando que no va a pasar absolutamente nada y vas a seguir progresando claro ejemplo soy yo por ejemplo que lo hago así accesible porque ya os he contado que yo las hacía súper obsesivo y no me llevaba por buen camino básicamente con los entrenamientos ve a full vale como te toca siempre descansando de dos o tres días a la semana descansa vale depende de tu nivel también y tío si algún día bueno es que es algo de fiesta y mañana me toca entrenar pues no entrenen al día siguiente tómalo de descanso porque tu cuerpo está deshidratado y se tiene que recuperar vale toma ese día de descanso y ya el siguiente día lo retoma que por un día no va a perder masa muscular vale y ya que es constante que menos que vivimos solamente una vida tío y tienes que disfrutar al máximo puedes tener un buen físico y disfruta de la vida vale que aquí la gente se cree que no no peino bien no fue mi novia para no estas calorías no bebo alcohol que alcohol no debéis beber alcohol no debéis beber pero sabemos todo que el 90% de las personas cuando salen por ahí ya se a comer de fiesta eso se ve una copa o dos vale la bebeis claro siempre con refrescos cero y os ahorrais calorías lo que no puedo hacer tampoco es beber todos los fines de semana porque ahí no te vas a recuperar y no vas a crecer muscularmente pero de vez en cuando no pasa absolutamente nada pues la comida si tú sales con tus colegas si después coméis fuera y eso pues come tú la mente yo no sea el rarito del tupper porque es que te va a obsesionar mentalmente vas a ser el rarito del grupo y no te van a avisar para quedar más y eso por vergüenza ajena tío es que tú ponte a pensar de que te pone en un restaurante todo el mundo comiendo y tú ahí con el tupper de que haces tío disfruta de la vida que sólo se vive una vez que el simple hecho de que sea joven no te dice que vayas a vivir muchos años que lo mismo mañana saber andar por la calle o lo que sea o vas a comprar y te atropelló un camión y se acabó por eso vive cada día como si fuera el último y disfruta siempre al máximo 10 no quieras mejorar del 0 al 100% de un día para otro sino mejora un 1% cada día y dentro de un año serás 365 por ciento mejor vale así que darle caña aún recuerdo el primer día que pise un gimnasio me pensaba yo que la gente me miraba raro que la gente me iba a juzgar a saber por mi físico y realmente no era así sacó el desgusto porque yo empecé a entrenar tener un cambio físico yo de pequeño estaba gordito había gente que se metía conmigo algunas veces vale y tenía este físico y yo voy a cambiarlo para gustar la chica vale yo era un chaval muy tímido un chaval que le daba miedo relacionarse con todo el mundo vale me apunté al gimnasio con unos colegas empezamos ahí empezamos a motivar entre nosotros un poco lo típico de hecho de 15 años empezando en el gimnasio mucho sentir identificado con eso pero qué pasaba empezamos 5 en el gimnasio acabamos 2 vale acabamos 2 en el gimnasio por típico empieza un grupo de 5 amigos lo van dejando lo van dejando y al final de esos 2 me quedé yo solo vale me quedé yo solo y lo que me motivaba a mí era el simple hecho de ir al gimnasio a por ejemplo en peso muerto en sentadillas al levantar más kilos día a día a ponerme objetivos y progresar me daba esa auto superación me daba esa disciplina esa esa auto mejora mental que me ayudaba un montón a pasar mi día a día después qué pasa el físico si te ayuda pero lo que más importa la mente entonces seguí yo por por mi superación personal vale mi desarrollo personal y seguí me moló mucho los cambios físicos estaba consiguiendo quería cambiar mi vida por completo vale el cine me estaba cambiando y cuando me di cuenta ya estaba teniendo mis primeros cambios físicos al igual que había gente que se alegraba por mí por esos cambios físicos había más haters que me que me tiraban tierra por encima porque me venían a subir y me intentaban hundir en esa época me jodía a dar esos comentarios pero no me quitaba mis ganas entrenar porque yo sabía lo que me llenaba a mí el levantar una barra con discos vale a mí me llenaba muchísimo y si quitaba eso de mi vida no era feliz seguí mejorando seguí mejorando y a los haters me piden consejos de auto superación de de quererme cada día un poquillo más vale hasta que todo estaba yo muy feliz con el gimnasio hasta que llegamos a 2020 empezó el confinamiento y me cerraron los gimnasios no veía a mis amigos estaba encerrado en casa entrenando con un palo de una escoba vale y con garrafas de agua aquí en mi habitación que como veis no es aquí un chalet vale es una habitación pequeña yo tengo el hueco este para entrenar solamente y no tenía excusa me ponía aquí del lado tío con la garrafa y eso que había veces que con el armario este chocaba había veces que se me caía la garrafa una vez se me inundó el cuarto porque se me volcó una garrafa en fin se dio una partísima y tío y no paraba y no paraba todavía me desmoronaba porque vamos aquí tenéis una foto de cómo estaba vale que estaba un volumen vale porque fue el confinamiento en febrero en marzo vale fue en marzo estaba terminando el volumen y como veis al perder ese grupo de no entrenar en el gimnasio me veía fatal vale algunos diréis 8 así te ves de puta madre sí pero yo personalmente me veía fatal en comparación como me veo ahora por ejemplo que más eso más están cerrados me estaba destruyendo por completo vale cuando terminó el confinamiento dijo esto tiene que acabar esto tiene que acabar empezar a entrenar otra vez en gimnasio y digo tengo que vivir la vida el fitness me ha enseñado el lado malo vale del fitness y el lado bueno así que fuera obsesiones tu amigo tiene más abdominales pues que tenga más abdominales tu trabajar y compárate contigo mismo no con nadie vale las comparaciones fuera las obsesiones fuera vale los malos rollos fuera todo lo negativo fuera y te quedas con el estilo de vida que es como la del fitness te quedas con la disciplina que te da con la constancia con el esfuerzo diario cambio físico que estás esperando y te quedas con todo lo bueno tío la disfruta conseguir tu objetivo paso a paso vale tú no puedes escalar una pirámide desde la base hasta la cima de un paso vale tiene que ir escalando ya sea en volumen definición escala poco a poco ya para finalizar este vídeo voy a enfocar el volumen como he dicho de unas 300 calorías no menos si acaso ya que la fase final de subo a 400 siempre modificando la caloría en función mi peso vaya subiendo vale en los comentarios que ha aparecido este vídeo vale y si os gustaría más vídeos y hablando frente a la cámara o tipo blog o de lo que queráis vale dejar mi idea ahí abajo hoy nos vamos a entrenar hoy vamos a descansar los gays para que crezcan ahí bien este año 2021 2022 vamos a mutar de nuevo y vamos con todo vale siempre con cabeza haciendo las cosas bien espero que te haya gustado este vídeo espero que te haya ayudado vale porque mi finalidad en youtube tío es ayudar a la gente yo cuando empecé me daban me daban miedo preguntar a la gente la verdad como ya os dije era tímido muchas veces cometía errores vale que que podría haber evitado preguntando a la gente en el gimnasio o contratando un entrenador vale son errores que puedes evitar y te ahorras desgustos molestias lesiones etcétera vale así que bueno gracias gimnasio ya no soy tímido espero que te haya gustado este vídeo que te haya servido que te haya ayudado si te ha gustado dale a like y suscríbete activa la campanita y nos vemos en la siguiente así que let's go